A continuación vamos a realizar una radiografía portátil de tórax para un paciente diagnosticado con COVID-19. La radiografía portátil de tórax es una técnica fundamental en el diagnóstico y manejo de pacientes con esta patología. Por eso es muy importante realizar esta técnica de una manera correcta y esperamos que este vídeo tutorial os sirva de soporte. Para realizar una radiografía de tórax portátil necesitaremos el siguiente material. Un delantal de plomo, una mascarilla FPP2 o 3, unas gafas protectoras, una bata y un gorro quirúrgicos, una pantalla protectora, un delantal de plástico, tres pares de guantes, uno de ellos quirúrgicos, una botella de solución alcohólica y otra de meliseptol y dos bolsas de plástico para proteger el chasis. Después de recoger todo el material que necesitamos para realizar esta prueba nos dirigimos a la ubicación del paciente. Preguntamos a la enfermería cuál es su situación patológica y su nombre correcto. Después de una identificación positiva comprobamos que mi compañera que está aquí que va a realizar la radiografía tiene el equipo correcto. Lleva el delantal plomado debajo, los pares de guantes puestos y comprobamos que el guante quirúrgico está tapando por encima del puño, que tanto su mascarilla como sus gafas están puestas de forma correcta y superpuestas y que la pantalla protectora está colocada de forma correcta para que no pueda caer en ningún momento. Después de proteger el chasis con las dos bolsas de plástico entraremos a realizar la prueba. Una vez dentro de la habitación os vamos a explicar los distintos casos en los que nos podemos encontrar con un paciente como en este caso colaborador. Veis que el paciente está en sedestación en un ángulo de 90 grados lo que nos impide ver demasiado el campo pulmonar. Necesitaremos inclinarlo un poquito para tener más amplitud de campo sobre todo en el ángulo costofrénico. Inclinaremos al paciente un poquito para adelante o se lo pediremos. Al ajustar el paciente detrás veremos que la placa incluye las clavículas y llega hasta por debajo del diafragma. Después de colocar la placa le pediremos al paciente que eleve los brazos por encima de la cabeza abriendo así mucho más campo pulmonar y dejando las escápulas fuera de los pulmones. Después de colocar la placa nos hemos cambiado los guantes así que ya podemos tocar el portátil. Colocaremos el rayo perpendicular a la placa a una distancia de metro y medio. Coja todo el aire que pueda, aguántelo, respire. Después de hablar con la enfermería y confirmar que el paciente puede mantener la bipedestación, le daremos el chasis para que lo sujete mirando hacia la pared. Tiene que sujetarlo por encima de las clavículas y procuraremos que la pared no sea contigua a ninguna otra habitación. Coja todo el aire que pueda, aguántelo, respire. Ahora os vamos a enseñar cómo realizar una técnica de tórax portátil en pacientes no colaboradores estén o no entubados. En este caso es un paciente en decúbito prono. Tenéis que imaginar que yo soy una enfermera que lleva un EPI puesto y mis compañeros, un asistente y un técnico van a realizar la técnica del arrastre, que consiste en estirar bien la sábana, movilizando lo mínimo al paciente y la enfermera sujetará cabeza y tubo, levantaremos placa adentro. El siguiente caso con el que nos encontramos es un paciente en decúbito supino, intubado. Para lo que necesitaríamos la ayuda de un enfermero que sujetará el tubo, levantamos al paciente bien estirada la sábana, colocamos la placa. Una vez terminado el estudio, procederemos a recoger la placa quitando las dos bolsas protectoras que tenía, cogiendo sólo por la parte limpia y después limpiaremos con una toallita desinfectante. Una vez terminado el procedimiento, nuestro compañero que está dentro de la habitación con el paciente, sacará el portátil hacia afuera para que terminemos de hacer la limpieza aquí en el exterior, mientras que él se quedará en el interior para retirarse el EPI de forma adecuada. Y recordad, con los pacientes de COVID-19, máxima seguridad, máxima distancia, mínima movilización. Si tienes ideas o propuestas, comunícaselas a tus responsables. Comparte el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!